Hola chicos, soy Díaz Asim Palomeque Reyes, representante del municipio de Tacojalfa en esta feria de Tabasco 2018. La describo como una persona alegre, altruista, respetuosa, aventurera, mucho mucho la aventura, pero son jugadores nuevos, principalmente si un grande de naturalmente. Ver el apoyo de las personas que se están uniendo, la porra, que realmente me están apoyando, la emoción, me contagian esa emoción de saber que no estoy sola y que cada paso quedo inseguro que ellos son los que me respaldan.